Carlos de Marcianes, el nuevo rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, fue elegido hoy mayoritariamente por la Asamblea Universitaria. Mónica Freyle será la vicerectora, asumirá en el día primero de noviembre. Seguir consolidando nuestra universidad, el co-gobierno de la misma, que tanto docentes, alumnos, no docentes y graduados puedan participar de la elección de las autoridades, es gratificante y poder ser elegido por todos ustedes, la verdad que es un honor muy grande. Lo que decía, hay que seguir trabajando, además seguir consolidando cada una de las transformaciones que se han venido propiciando en la universidad, seguir trabajando todos juntos en pos de mejorar y estar al servicio de la sociedad. Lo primordial es que todos estemos al servicio de la sociedad y podamos aportar soluciones en todo sentido en cada una de las ciudades donde está ubicada nuestra universidad. ¿Cuáles van a ser las estrategias a utilizar para revertir un poco el sentido y el orden de la política que viene bajando el Ministerio de Educación? Sí, en ese sentido es seguir defendiendo la universidad nacional pública y gratuita, eso tiene que ser, es el eje fundamental que habíamos puesto en nuestra plataforma de gobierno. Evidentemente con diálogos, seguir trabajando con todos los gobiernos, sin que se avasallen nuestra autonomía universitaria y poder seguir avanzando y consolidando nuestra institución en cada una de las misiones sustantivas, la docencia, investigación y extensión, y el vínculo con los graduados. Mirá, yo creo que el balance es positivo, nosotros venimos trabajando en un proyecto de política universitaria de hace 12 años, se van a cumplir en unos días más, y hemos podido lograr un avance muy importante para la universidad, una universidad que venía destruida del gobierno anterior, del rector Bersan, y bueno, empezó un proceso de reconstrucción por el año 2005, y bueno, si nosotros miramos retrospectivamente cómo estaba la universidad en el 2005 y cómo está ahora, a luces viste y se ve con toda claridad que la universidad principalmente haya recuperado el respeto de la comunidad. Empieza nuevamente a ser una universidad prestigiosa, comprometida con el medio, favoreciendo los procesos de inclusión social y de la ocupación territorial. Nosotros estamos en toda y cada una de las comunas del territorio de la provincia de Chubut. Así que yo creo que se deja una muy buena base para los compañeros que nos siguen, para Demarciani, que ha sido elegido hoy en el cargo de rector, tiene una buena base para continuar con ese proyecto de política universitaria y continuar avanzando. ¿Cuáles son los ejes que usted cree que deben tener continuidad en esta próxima gestión que asume? Yo creo que, como lo dijo recién el rector electo, el eje fundamental es que la universidad esté comprometida con la sociedad. El eje fundamental es que la universidad esté comprometida con todo el territorio en donde realiza su gestión. Porque más allá de las cuestiones académicas, de investigación y de extensión, es necesaria la presencia de la universidad en todo aquello, en el pueblo de la provincia de Chubut, que finalmente es quien nos permite vivir decorosamente y quien nos paga los sueldos. Gracias.